Es que no sé, soy así, yo hago opciones, explicarles me da como cosa, me da vergüenza. Imagínate explicar pastillas rosas, o sea... ¿Cómo explicar eso? Sí, sí, ponla, ponla, porque... ...es apretada. Mi mamá me dijo antes de que me enamoraste, que pensara bien no de pasarlo mal por ahí. Y contigo no me lo pensé. Yo no sé si habrá segunda parte, porque en la primera no di lo que pude darte, y todo cambió. Y ahora tengo que verte con él. Contigo era grande, tengo frío. Contigo era la estrella, hasta la hora flota con el vacío. Contigo era un temazo del tollón, contigo era distrito. Y ahora soy un beso en el fondo de un cajón. Me has dejado el poder ahora de un estón. Si solo te he pedido, sin ningún redondo eres mi cinturón. Yo sé que me quisiste, y cada vez que salgo por Madrid me pongo triste. Me encuentro a vida y que sonría. Son las seis de la mañana y solo pienso En follar contigo en un portal de la gran vida En decirte que todavía te pienso En decirte que todavía te quiero En decirte que por ti sin escaleras subo al cielo. Me he tomado dos pastillas rosas, he fumado y he bebido y no se basta cosa. Y la vida y la vida y el beso al suelo Y las hostias mueren menos que volver a recortar tu pelo. Me he comprado trabas para salir de tu vida Y he hecho lo imposible para olvidar esta movida. Y ahora que llega el momento de la despedida Siento que ahora no seré más que un subida. Tengo ganas de salir del agujero pero Sé que la esperanza es arriba. Sé que ya no se acaba la despedida. Y yo por ti puedo hacer que el brindas en el humero Hay dos segundos sean desafortunados Y la verdad es que lo están dentro así que no con una coserera Te van a cerrar este aspecto, La vida y las pinzas se quedan a ir por hadn't Y no te�isten de tus będą, ¿Qué estabas en ti hubiérdolos? ¿A ver qué te cuida no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!